¿Qué es el gobierno de Zacatecas? Por ejemplo, la remoción y reestructuración de la Plaza de Armas, en donde se van a invertir aproximadamente 30 millones de pesos. Se va a cambiar todo este escenario para generar un nuevo proyecto arquitectónico. También la Alameda Central, la Alameda García de la Cadena, será cambiada, aunque los trabajos van muy retrasados, pero también ahí se hace una inversión importante. Hay otras inversiones. Por ejemplo, el Poliforum, que estará en el complejo de la Feria Nacional de Zacatecas, en donde se ha anunciado una inversión de 100 millones de pesos. En esa lógica se trata de meter a Zacatecas en una lógica de desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, para el presidente de la Coparmex, Gonzalo Castanedo, la situación económica estatal en el sector empresarial es muy difícil y complicada, producto de la reforma hacendaria. Y también, por supuesto, de la presión que han tenido algunas empresas, caso concreto, de la industria minera. A esta industria extractiva en Zacatecas se le ha aplicado un impuesto más, el impuesto minero, que es del 8%, lo cual está mermando también su economía, pero sobre todo está deteniendo algunos proyectos de inversión y de generación de empleos. Gracias por ver el video.